Bueno ya he descargado las dos partes. Buscamos la primera parte, le damos clic derecho, escogemos, extraer aquí. Vemos que nos ha creado dos carpetas. Hacemos un acceso directo al juego. Inmediatamente abrimos el juego. Al cambiar a modo ventana, el juego saldrá de color negro, y este es problema de muchas preguntas. La solución es fácil. Seleccionamos el acceso directo, clic derecho, escogemos propiedades. Al final tecleamos, espacio, guión, speedy. En compatibilidad, activamos las palomas. Clic en aplicar, aceptar. Abrimos el juego, y veremos que ya está todo correcto. Abre en modo ventana con imágenes y sonido. Pero aún sin las cartas. Eso les enseñaré en el siguiente video. Y esto fue la instalación del YoID Passion, para el Windows Vista y Windows 7.